Que día hice un vídeo sobre la importancia de cambiar las llantas cuando llegue el invierno porque a partir del primero de diciembre es obligatorio tener las llantas de invierno y les contaba que iran eso con tiempo porque después es casi imposible y como el cura que predica y no aplica pues véanme aquí haciendo fila desde las 6 de la mañana aquí estoy esperando que abran este garaje porque es el único garaje que reciben los carros sin cita previa porque todos los otros garajes están pero llenos 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 no hay citas hasta el 30 o 1 de diciembre 30 de noviembre 1 de diciembre no hay citas y llego aquí son las 7 y 21 o sea que llevo hora y media casi aquí esperando se me va a acabar la gasolina y está haciendo un frío peor entonces la próxima el año ponerme una alarma de cambiar esas llantas lo más pronto posible porque terrible oiga llegó la dueña abrieron las puertas se van a empezar a dejar entrar las personas pero a hacer fila en el estacionamiento a esperar que lleguen los mecánicos y que a las 8 empiecen a trabajar o sea que a seguir esperando tienes un tablet y todas las citas ya quedan comenzaron a llamar a la gente son las 8 y 24 aún no he pasado y ya se me está acabando la gasolina está haciendo mucho frío por lo que no he querido apagar el carro espero que me quede suficiente gasolina para de entrar al garaje que me cambie las llantas y irme a echar gasolina se acaba de abrir esa puerta son las 8 y 54 con mi reserva y creo que es mi turno si no me equivoco vamos a ver mi parceros la gloria me tocó por fin estas llantas de aquí tienen clavos son excelentes para el hielo pero son muy ruidosas acabo de salir son las 9 y 33 ya pagué la factura un cambio de llantas tuvieron que quitar las llantas de verano de los rines poner las llantas de invierno en los 9 de los rines balancear todo por un total de 89 68 89 dólares con 68 centavos no está mal es un buen precio y sobre todo que aquí atienden el primero que llega o sea no hay cita que tomar vienes, esperas y te cambian eso trabajo muy bien hecho muy profesional me gusta mucho venir aquí cuando no puedo hacer yo el trabajo en la casa que esté muy bien nos vemos chao